Pasaste a buscarme un día Mientras los demás dormían Sobrevolamos otra ciudad Y ya no pudimos volver atrás En la oscuridad veía Las horas pasar los días Dejando todo por la mitad ¿Cuánto destiempo más llevará? Seré yo lentamente quien el corazón me incendie Así subirá la inmensidad de la llama No se apagará jamás La piel fue tan verdadera Pasaron ya tres primaveras No se apagará jamás Y ahora me vuelvo a preguntar ¿Cuánto destiempo más llevará? Seré yo lentamente quien el corazón me incendie Así subirá la inmensidad de la llama Seré yo lentamente quien el corazón me incendie Así subirá la inmensidad de la llama Te vi llegar Flor de metal Flor de metal Seré yo lentamente quien el corazón me incendie Así subirá la inmensidad de la llama No se apagará jamás No se apagará jamás No se apagará jamás Gracias Y a la vez No se apagará jamás